¿Cómo vamos con los cuadros? Ya acá con el cuadro terminado. Mirá, impresionante cómo ha quedado. Esto lo vamos a regalar por las redes sociales. Yo quiero que ustedes vayan ya participando. Se deben inscribir en nuestro Instagram, sí, para que no nos cuente ya sobre los detalles finales. Ahí está, mirá, qué bueno que está. Qué laburo que hiciste hermoso, está espectacular. Lo hiciste nada, una hora. Y mirá, yo también lo hice. Ah, Rami. Esta parte. Está espectacular. Pero esto, más que abstracto, está espectacular. Bueno, también hago de paisajes, de flores. Y hago motivos personalizados también impresos. O sea, pueden ser con fotos familiares o fotos de personajes. Tu Instagram, ¿cuál es? Que es maría-cuadros-tucumán. Muy bien. Perfecto. Esto va a nuestra red y lo vamos a sortear con nuestros seguidores, con nuestra audiencia. Ya estamos participando. Gracias, Noé, por venir. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Te esperamos cuando quieras.